Amigas y amigos, bienvenidos y muy pero muy buenas tardes para todos. Estamos con esta lluvia que no se decide si cae o no. Tenemos el estudio lleno de gente. Está Chiqui, Iván, Mati, Dani, Miguel, María, Manu. Arrancamos la tarde del miércoles en Hijos de Punta. Y ni enterar de todo lo que pase allá, como lo vemos, como lo vemos de acá. Hijos de Punta, Hijos de Punta, ¿qué? Hijos de Punta, Hijos de Punta son Hijos de Punta, Hijos de Punta van Hijos de Punta. Te quedo afuera. Bienvenido el invierno. Empezó el invierno, chicas. Mati está oxidado hace tanto que no viene que se olvidó el micrófono sin abrir. Exactamente, tres horas hace que empezó el invierno. Quedó perfecto. Raúl sigue hablando solo del invierno. 11 y 57 horas de hoy empezó el solsticio de invierno. Qué placer. Qué placer porque de acá todo es mejor. De acá para adelante todo es mejor. Esa es mi única alegría. Hoy es el día más corto del año, la noche más larga, pero los días se van a empezar a ir estirando. De a poquito. Bien de a poquito. Bien de a poquito. Qué placer. Estamos llenos de regresos, claro que sí. Te extrañamos, pero yo más extrañía a Mati. Hola, Mati. Bienvenido en la operación. Hola, Mati. Nuevamente. Un placer acá acompañarlos. Llegó tiempo, Rulo, para ustedes que lo están bulineando en vivo. Lo hice perfecto. Entró el tacatún ese que dijo. No, no, porque ahí no es el momento todavía. Entonces, tipo, cuando escuchen la repetición, bueno, a ver, quedó perfecto. No te justifique. No le da caso. Entró mal un tacatún. No se escuchó. Sí, si así arrancamos con, por favor. Mati, contanos, por favor, el gig ese que tuviste en San Pablo. Vimos las publicaciones. En Porto Alegre. En Porto Alegre. Vimos las publicaciones. En realidad, ¿era descomunal el lugar? Un abrazo enorme para los amigos de Provocatura ahí en Porto Alegre. Sí, un lugar muy lindo, un club referente con más de 10 años ahí en la ciudad. Y súper divertido con unos DJs también haciéndole el warm-up, abriendo la pista. ¿Pusiste una de bandana? Puse una de bandana en honor a vos. Dice, miré al cielo y dije, Mika, para vos. Me gustó mucho ver el tratamiento de Hospitality que recibía Mati tras bambalinas. Tremenda bandeja de sushi. Qué bandeja te mandaron, ¿eh? Eso es un tratamiento VIP. Tremendo, tremendo. Muy bien. Mati, ¿te llovió en Brasil? Porque vi unas noticias tremendas, como de muchas tormentas, y dije, hay problema. La realidad es que cuando estaba entrando a Porto Alegre ya iba mermando. Pero el otro día escuché la radio y hablaban de eso, de la cantidad de lluvia que había caído en tan poco tiempo. Y hablaban de que otras ciudades necesitaban mucho la lluvia, pero ya no en Porto Alegre, por favor. Que se venga para acá, igual. Una experiencia espectacular, entonces. Porque llene algún río que llegue para acá. Pasaste súper bien, aprendiste, viste, hiciste contactos. Sí, sí, sí. Siempre es lindo esos viajes, siempre te dejan algo lindo. Así que nada, disfrutando mucho. Qué divino. Los escuché. Para lo que dicen, que no sé exacto. ¿Qué escuchaste? Escuché. ¿Mi operación perfecta? El comienzo de Hijo de Punta del día viernes, perdón. ¿Cuándo me olvidé los micrófonos abiertos o no? No, tanto no. Pero tenía ahí unas cositas para comentarte después, pero fuera de aire. No te voy a quemar. No, igual ya renuncié, coméntale, Iván. Manu, contanos vos, anduviste por la ciudad. Anduve por la City. ¿Cómo fuese? Iba a decir la City Portenia. No es la City Portenia. La Gran Ciudad. Sí, la Gran Ciudad, muy bien. A mí me encanta ir a Montevideo, me encanta ir a Castinear. Yo lo disfruto mucho, que eso es lo más lindo de todo. Después, trato de no ser resultadista. Soy resultadista con todo. No, trato de con esto no, porque si no, es mucho estrés. Perfecto. Aparte, por lo general, te avisan si quedaste, si no quedaste no te avisan. Entonces, uno está ahí como mirándole F5 al mail, mirando WhatsApp todo el tiempo. Entonces, trato de no. Pero la experiencia linda. La experiencia siempre es muy satisfactoria. En realidad no, porque era un casting cerrado para la agencia para la que trabajo yo. Entonces, éramos pocos. Buenísimo, mejor. Solo lindos. Solo lindos como yo, no tanto. Pero bueno, eran nueve personas por rol, así que no éramos tantos. Incluso fue un casting de pocas horas. Así que nada, lo disfruté mucho. Si algún día no vengo, es porque quedé. Y bueno, después me verán. En la tele, en el cine, en todos lados. ¿Ustedes cómo les fue ayer? Yo agotada. La verdad que la operación me agotaba la cabeza. Terminaba el programa y decía, me quiero ir a dormir. Sí, sí, sí. La concentración. Seguiste muy bien igual. Gracias, muchas gracias. Seguió mucha maña, chiquitúa. No tengo niños. La llevó como Rosalía. Operó muy bien. Con altura. Con altura. También estuvo Rosalía visitándonos. Habilitame, por favor, gracias. Me cambió toda la selección musical, chiquitúa, obviamente. Te lo hace como a drede. Se lo hice en vivo, aparte. Porque él dijo, y vamos al tema que ya tenía preparado y... Sí, arrancó Bombón Asesino el viernes. Ah, espectacular. Como tema pivot. Pero yo estaba el viernes. Eso lo escuché también, ¿eh? Eso fue histórico. Pero a la gente le gustan esos temas. Sí, sí, fue un hit. De hecho, las redes se sacudieron cuando empezó a sonar Bombón Asesino el viernes. Y es muy viernes. Se sacudieron como alambrado de partido de fútbol. Ahí está. Mirá qué comentario barra brava. Sí, tremendo. No sé qué le pasó. Bueno, este viernes hay algo lindo. Son las hogueras de San Juan. Sí, diga vos. En realidad tendrían que ser hoy, pero lo pasan al viernes. Originalmente tienen el concepto del solsticio. Claro. Pero bueno, van a ser el viernes y hay muchas celebraciones a largo y ancho de la República. Lindo evento. Vamos a ir. Y nos coincide con otro evento que viernes y sábado está en el Enjoy, que es Peretti y Suára haciendo inmaduros. Muy buen plan. Sí. Pero bueno, para contarle a la audiencia, las hogueras de San Juan están distribuidas por todo el país. Nosotros fuimos a la de Iguay el año pasado. Así es. Muy buena. Muy linda experiencia. ¿En qué consiste? Yo no fui a ninguna. Me acuerdo que en La Plata había, pero no. Cortan la calle generalmente donde está la plaza central. Están los bomberos, por supuesto, por las dudas. Y arman tremendas hogueras, pero enormes alrededor de la plaza. Una gran quema, una hoguera principal y algunas hogueras secundarias. Depende de las ciudades cómo es la ceremonia. La de Iguay, por ejemplo, que es una de las más grandes de Maldonado. La gente baila en rondas alrededor de las hogueras con personas que coordinan la coreografía hasta que sale. Hay un rato que es muy divertido, que la gente arranca para el otro lado. Sí, arranca. Es muy gracioso. Perdidos. Pero después empieza a funcionar y se pone precioso. Nada más parecido a Gilmore Girls que las hogueras. Es muy Gilmore Girls. Y conceptualmente, además, la gente lleva anotadas en papelitos las cosas que quiere dejar atrás. Y las quema. Está muy bueno eso. Ese es el simbolismo que hay detrás. Es como un acto psicomágico, diría Alejandro Khodorovsky. Exactamente. ¿Qué quemarían ustedes? Uf, tengo... Yo el año pasado lo llevé a Raúl, pero no me animé a empujarlo. Yo he quemado todo lo que tenía que quemar, me parece. Ahora estoy despojado. O sea, que hay que escribirlo en un papel y tirarlo a la hoguera. Despojado de odios. Está muy bien. En esa noche conocimos a DJ Sincero, ¿te acordás? Es verdad. Gran momento cuando conocimos a DJ Sincero. Mati, ¿sabés a lo que nos referimos? Un colega de Mati. Era el DJ local que básicamente tenía una consola de DJ muy completa de última generación. Entonces lo anuncian que le iba a empezar a pasar la música cuando ya habían terminado las hogueras principales. Lo presentan y sube un individuo con un buzo de lana, termo y mate abajo del brazo. Y más bien, uruguayo. Entonces se acerca la consola, aprieta una tecla como de play y se va a tomar mate. Y arranca la canción. Toma mate hasta que le parece que está por terminar. Toca de nuevo, pasa la canción. Era un DJ minimalista. Era como una playlist que tenía... Exactamente. Él apretaba play. Pero bueno, lo hacía. Y la gente bailaba. Era el DJ más minimal que hayamos visto en años. Viste que generalmente se sujetan con una mano el auricular, con la otra... Sí, y hacen que hacen algo. Ajustan perillas. Es un trabajo que se va haciendo en el momento. Hacen que hacen algo, dicen. Mati suele ajustar. Parezco papo, ¿viste? Papo. Gracias, yo también te quiero. Te quiero. Te extrañé. Sabemos que hay distintas formas de llevar adelante la tarea. Profesionalismo, creatividad, etc. Lo de este muchacho era una cosa maravillosa. Ojo, seleccionó una música que hizo volar a toda la plaza. Vamos a decirlo. Eso es lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Tenía que hacerlo y lo hizo minimal. Está perfecto. Lo logró. Un dato técnico. Dato técnico. Eso no son DJs, son selectores. Selectores. Exacto. No sabía que existía. Es una subprofesión. Exacto, exacto. Te contaron como selector musical. De hecho, a mí me lo han... O sea, que si yo tengo que hacer de nuevo mi fiesta de 15, pido baja en el presupuesto del DJ porque le digo, vos sos un selector. Exacto. ¿Y cómo te presentan? ¿Así? Sí. DJ, o sea, te dicen selector. Selector Matías Carré. O si no, ahora lo que sé, hablas de curador musical. Muy bien. Me gusta más. Me gusta más. Exacto. Curador musical suena muy lindo. Suena mejor. Suena mejor. Pero es eso. Bueno, vamos a actualizar. Vamos, mano. Que ayer jugó Uruguay versus Cuba. Lo vi. Ganó 2 a 0 Uruguay con goles de Facundo Torres y Maximiliano Araujo. En el segundo amistoso de la selección mayor bajo la dirección del argentino Marcelo Bielsa. Yo no vi el partido, pero tengo un montón de cosas para contarles. ¿Vecinos? ¿Por qué? Yo lo escuché y tengo... No lo vi. Solo un comentario para hacer. Lo vio Santi. Yo vi el penal. ¿Qué dijo Santi? Santi no, nada. Dijo, igual dice, ya lo salieron a criticar a Bielsa porque claramente querían ganar 45 a 0. Pero no pasó. Bueno, creo que se puede resumir en dos palabras y son un embole el partido. Fue flojo, ¿no? Sí. Pero estaba probando jugadores. Exacto. Fue un partido, para quien lo veía y quería disfrutar un show, fue un partido aburrido. Realmente aburrido. Lo logró. Para un técnico que saca conclusiones, se imaginó que debe ser... Es un experimento. Tal cual. De hecho, eso fue lo que dijo en conferencia de prensa. Dijo, por supuesto, que... ¿Dijo que era aburrido? No, no aburrido, pero que ellos en realidad esperaban un poco... Dijo que deberían haber construido una actuación un poco más lúcida. Esas fueron las palabras que usó. Me encanta la expresión. Sí, tal cual. Es muy poco futbolística y disfruto que venga la literatura al mundo del deporte. Exactamente. Con mensajes de ese tipo. Bueno, en realidad dijo que estos partidos eran para claramente ver cuáles eran, digamos, los jugadores que a él iban a seleccionar. Claro, que vio las habilidades de cada uno. Al momento de analizar el partido no fue contemplativo. En ningún momento dijo, no, jugamos bárbaro, estuvimos espectaculares. Él fue sincero. Dijo que el resultado era mucho menor al que esperaban en todo sentido en cuanto al juego en el campo. Y también al resultado. Esperaban, por supuesto, mucho más. Con respecto a los sub-20 que convocó y que no jugaron, en realidad lo que dijo es que los invitó. Los quería conocer. Sí, no, que los convocó, que estuvieron conviviendo con el equipo, que estuvieron entrenando juntos, pero que la prioridad la tenían los jugadores mayores. Tiene lógica. Y que le parecía natural haber elegido que jugaran los mayores. Ahora, fíjate, si estaremos en etapa de experimentación y como de laboratorio. Por supuesto. Por parte de todas las elecciones del mundo. En lo que era la ventana de amistosos, hubo resultados extraños. Por ejemplo, jugó Colombia con Alemania y ganó Colombia. En Alemania. En Alemania, exacto. O sea, que ganaron como visitantes. Fue la primera vez en la historia que perdía a Alemania. Que no, que Colombia le gana a Alemania. Y lo logró, 2 a 0. ¿Y qué es uno más raro? A ver. Senegal jugó con Brasil. Le ganó 4 a 2 Senegal a Brasil. Esa no la veía venir nadie. No. Exacto. Pero bueno, se está probando. Es el momento de probar. Claro, es el momento. Sonpresón. Sonpresón. Vienza tiene segundo partido. Sigue ganando, ¿no? Porque ganó los dos. Y la gente ya dice que es un emboli. No, no, no. Hay que tener tolerancia y paciencia. Por favor. Totalmente. Respetemos el proceso. Vamos al tenis. Se está jugando Queens y Halle. Ya les conté ayer. Siguen todos los favoritos para adelante. Alcaraz y Sissipas en Queens están para adelante. Los argentinos Cerúndolo y Schwarzman están con muy buenos partidos y han ganado. Así que eso va también para adelante en el torneo de Londres. Y en Halle, en Alemania, Medvedev va bien. Está jugando ahora Sissipas contra Jarris. ¿Cómo se llama el australiano? Kirgios es el que te ha gustado. ¿Está jugando? Está jugando, sí. Está jugando. Y no fue eliminado todavía. Ahora jugaban Sverev contra Shapovalov. Partidazo. Qué apellidos. Ese nos lo perdemos. Pero bueno, así vienen los torneos de tenis en Césped preparando Wimbledon. Bueno, y sigue avanzando el máster de Valladolid en Padel. Ah, qué bueno. Volvió la pareja número uno, Tapia y Coelho, porque Tapia se estaba recuperando de una lesión de codo que parece que ya dejó atrás, por suerte. Y se espera para el domingo tener la final con los super pibes, Dineno y Estupa, que vienen de ganar el torneo anterior, que fue el de Toulouse. Por el lado femenino, la pareja número uno sigue adelante, obvio, va a seguir hasta el domingo seguro y se espera que juegue con la pareja revelación, podríamos decir, de los últimos torneos, que es mi favorita, Bea González, con mi otra favorita, Delfina Brea. Hija de Nito, que es amigo de la casa. Denominadas las super pibas, las que van, espectacular, ¿eh? El peinado de Bea González, que le dicen la piña, se hace un rodete en la cabeza de sopilante. Ah, sí. Como el de María Antonieta. Tiene una onda impresionante. Impresionante. Bueno, volví detrás del WhatsApp del programa 095-015353. Ahora sí, gente, hay quien les responda y quien mire las fotos de lo que me van mandando. Tengo info sobre hoguera de San Juan en Piriápolis. Tengo un mensaje acá para un saludito para los hijos de punta. Estoy hablando yo. A ver, ¿qué pasa? Vamos de a poquito. En Piriápolis, ¿qué tenemos, chiquitú? Piriápolis, la hoguera de San Juan, el viernes es frente al Hotel Argentino. Es un planazo esa hoguera en ese punto geográfico y las fotos van a ser impresionantes. Mati, ¿qué tenés vos ahí? Tengo a Seba García, que les manda un beso enorme. Beso para Seba. Nos está escuchando por Radio Viva 967. Excelente. Dice que somos grandes periodistas deportivos. Viste, yo sabía que era lo mío. Se venía eso. ¿Por qué no? Es el viraje, vamos a alargar la filosofía, la historia, el arte y la semiótica y nos vamos a dedicar a la redonda. Al deportivismo. Bueno, ¿quieren que les cuente qué tenemos hoy? Sí, díganme, porque Mati me interrumpió, entonces yo les tenía que preguntar, chicos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos columna de gastronomía como todos los miércoles que pasamos, ¿se acuerdan? Que antes era los jueves, ahora es los miércoles. Así que vamos a estar con Fede Seno, que no tengo idea de qué nos va a hablar, pero seguro que es interesantísimo, porque siempre los temas que trae a la mesa dan para mucha charla, así que bueno, vamos a estar con Fede en la mesa de José. A la mañana le pregunté, Fede, ¿qué vamos hoy en la columna? Y me dijo, tengo tres temas. Bien, le digo, ¿cuál te gustaría más? Lo voy a decidir cuando esté llegando. Me parece perfecto. Está perfecto, la columna es sincera. Soltar, claro, soltar. Pero le vamos a tener que decir que no hable tanto porque, ¿qué tenemos después? Hoy tenemos Tiny Show. Tiny Show, otra vez. Segundo de la semana. Tremesto es más que un programa de radio, es un deportivo musical. Es un deportivo musical. Un deportivo musical, brillante. Buenísimo. Bueno, escuchen bien, ella ganó primer premio Compositoras Americanas en el 2020. Qué lujo. Viene de tocar en el CSK de Buenos Aires. Guau, qué lugar, en la ballena. Viene de Francia, viene de España. Es impresionante. Viene viajando. El orgullo que significa tener hoy en el estudio de Hijos de Punta a María Suárez. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas estuvimos escuchando canciones de ella en el mini pivote? Sí. Que se nos enamoramos. Bueno, lo lindo que sonaba en grabación se multiplica en vivo. Así que en un ratito vamos a estar escuchando a María Suárez, que ya está acá en el estudio. Hermoso. Y va a estar en percusión con mi queridísimo primo Miguel Canales, que también lo importamos de Almería, para que haga esto. No te puedo creer. ¿Le pagamos el pasaje? Claro. Lo trajimos en First Class. Termina y enseguida se va de vuelta ahora. Exacto. Va nadando. Ahora, de hecho, cruza en canoa nuevamente a Almería. Bueno, tenemos 12 grados en Punta a Este. Llovió. No sabemos si va a seguir lloviendo. Necesitamos que llueva. Vamos con el primer tema del día. Vamos. Arranca, hijos de punta. Bienvenido, Mauricio. Llegó Mauricio, como si faltara gente. Falta Fede, deceno, que avisó que está llegando. Bueno, nos sentamos a UPA. Sí, suena a Kylie Minogue haciendo In Your Eyes, la australiana. Para que no llegue, ¿cómo? La australiana. Hay que sacarle esta botonera a Chiquitúa, porque es tremenda. Me encanta, la cara de Raúl que pone como, te quiero matar, pero no lo puedo expresar porque tengo unos cómaros delante. ¿Sabes por qué me controlo? Porque hoy es el día mundial del yoga. Dime. Ah, muy bien. Y estoy en mi eje como chabumiano. Me parece perfecto. Exactamente. Esa estuvo bien. Día mundial del yoga. Qué lindo, me encanta. Nombrado por UNESCO. Sí, exactamente. El 11 de diciembre de 2014 se nombró, se proclamó el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Me encanta. Tres años de yoga todos los días. Con Cari Piedra Cueva le mandamos un beso que nos escucha a cotidiano. Sí, señor. El otro día estuvimos con ella, de hecho. Sí, no haciendo yoga. No haciendo yoga, no, nos encontramos en el hotel. Pero qué genial que es hacer yoga. No, y además fue un deporte que en la época de la pandemia… ¿Es un deporte? Yo, por supuesto. Es una actividad física. Es un deporte. Sí, se podría… A ver. Bueno. Vamos a buscar la definición del deporte. Mirá qué pregunta que acabas de hacer. Sí. Pero hay tipos de yoga que son muy físicos. Totalmente. Pero no es un deporte. Yo creo que sí, Beba. Ah, vos decís si hay torneo internacional de yoga. Claro, no hay competencia. Es una pregunta interesante. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Porque es una linda pregunta esa. Y si no hay competencia, ¿no es deporte? Y parecería que no. No sé. ¿Qué pregunta? ¿Viste la fake news que anduvo corriendo antes de ayer? Sí. Que Suecia había inventado el sexo como deporte. Por un momento te habías puesto contento, te estabas ofreciendo entrenador. Yo quería ir de coach. Pero Suecia proponía hacer que el deporte nacional fuera el sexo. Después desmintieron la noticia. Bueno, pero no es un deporte si lo pensás a niveles físicos. Es una actividad física. Claro. Pero se proponía que hubiera torneo y que hubiera jurado y demás. Inclusive habían propuesto categorías. Fue toda una noticia. Rodó por todos los portales y lo tuvo que salir a desmentir la Asociación de Deportes de Suecia. Es decir, nosotros no planteamos esto. Maravilloso. Es un bolazo de prensa. ¿Te das cuenta cómo corren? Mirá que varios medios de importancia levantaron la noticia. Sí, sí, sí. Lo leí, me causó gracia, pero no leí mucha bola. Dije, esto no lo puedo creer. Bueno, hoy es el día del yoga. Me encanta. Además de la flexibilidad, elasticidad y beneficios genéricos del yoga, hay una file cerebral que no se puede explicar, pero sucede. Y te trae muy al presente, al reinado ya. Es como que decidís con claridad, analizás y ponderás con mucha precisión. Son efectos de rebote del yoga que no les podemos ni explicar, pero suceden. Así que, tiempo libre que tengan, hagan, recuperen o vuelvan a técnicas de yoga que hacen tan bien. También es el día de la selfie. ¿Esa la tenías? No, no la tenía cuando la leí, dije, ¿what? Es el día mundial de la selfie. Mirá. Es curioso. ¿Y por qué? ¿Quién habrá sido el que dijo, hoy es el día de la selfie? Es un medio norteamericano que lo creó, funcionó y anduvo. No es mucho más meritorio que eso, tiene pocos años. ¿Y qué podemos decir aparte de la selfie? Yo le averigué un datito pintoresco. ¿Sabes cuánto se estima que es el promedio mundial de selfies por persona? 800 por año. Eso se mide, yo no lo puedo creer. Es bastante fácil de medirlo, en realidad. Viste que las plataformas saben qué fotos sacás y qué no. Sí, tenés una lista que se llama capturas. Claro, tenés tus selfies. Que son selfies. En realidad son capturas, pero hay otra que selfies. Ya te digo, mirá, ¿cuántas selfies tenemos? Selfies, 4.260, claro, pero son varios años. ¿Y hace cuántos años que tenés ese sistema? No sé, hace muchos años. Dividilo por 800 y te voy a decir. Sí, te va a dar algo así, 5 años más o menos. El super dato. Recuerden que estamos al aire a través de Radio Viva 967 en la costa de este 963 en la costa oeste del Uruguay. Síganos y persíganos. Obvio. Ya hubo gente que hoy por el WhatsApp me dijo, los voy a seguir y perseguir. Así que esa frase está calando hondo, como me gusta a mí. Síganos y persíganos en Instagram, arroba Hijos de Punta Radio. También nos pueden mirar en vivo, en YouTube y en Twitch, arroba Hijos de Punta Radio. Y si te quedó algo sin ver, porque justo estabas escuchando y mirando, pero te sonó el timbre y no pudiste. Te extrajiste. Claro. Vas a hijosdepunta.com y ahí tenés todo separadito en clips y ordenados con unas fotos espectaculares que sube Raúl. Qué linda web esa. No saben lo que son. Qué linda web. Divina. La web de la webería espectacular. Amigas, amigos, quédense con nosotros. Estamos haciendo Hijos de Punta.